La Samba del Romero La Samba del Romero La Samba del Romero La Samba del Romero Un pañuelito, mi amado, lo tengo porque yo quiero Mojado está de su llanto y lo perfuma en Romero Mojado está de su llanto y lo perfuma Flor del Romero Quien te ha cortado Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Cuando ella se fue llorando Muy linda como la que Se fue pañuelo solito Y 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 se fue pañuelo solito Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado Aplausos